Una de las ventajas que tiene la Universidad Isabel I es que, aparte de los trabajos que haces de forma individual, los estudios y actividades, fomenta también mucho las actividades en grupo. Y la ventaja que tiene de eso es que, a través de Internet e incluso puedes interactuar por WhatsApp con tus compañeros, creas grupos de trabajo, realizas trabajos, te enriqueces también de los conocimientos de otras personas y aprendes mucho más. Es una forma mucho más interactiva y, digamos, bonita de aprender que realizando simplemente las actividades tú solo. Y uno de los miedos, digamos, o reticencias que tenía era el pensar que no habría ese tipo de actividades que sí hay en la universidad presencial, pero yo creo que la Universidad Isabel I ha sabido potenciar muy bien esa forma de trabajar en grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!